Este es el sistema de merequetín y guapamos. Vamos a bailar, no importa que se haya venido la lluvia. Chicas gritonas, este es el sistema bailador con el conjunto nube. ¡Bailando, bailando, bailando! Ya llegamos y andamos aquí para que se lo baile y se lo goce. ¡Bailando, bailando! 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 ¡Suscríbete al canal! Este es el sistema bailador y yo quiero escuchar el grito de las mujeres. Este es el sistema del merequetén reactivo. Antes que nada, vamos a felicitar a los del staff técnico porque pudieron echar a andar el sonido. Se nos mojeron las pantallas, la iluminación, algunas cosas, pero aquí estamos...